Música Bienvenidos a Saca la Lengua. Esto que acabo de hacer, saludarles, es la norma más básica de convivencia y todos la conocemos. Pero vamos a ir un poquito más allá. Imagínense que nos invitan a un acto oficial. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos saludar? ¿Qué cosas, qué palabras no debemos decir? Y todavía voy a ir un poquito más allá. Imagínense que estamos en una recepción de la familia real. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo vestirnos? ¿Cómo debemos comer? Porque hay todo un lenguaje del cuerpo y la palabra que es el protocolo y que vamos a descubrir. Hoy en Saca la Lengua nos ponemos nuestras mejores galas. Bés a mano. Norma. Elegancia. Estilo. Aburrido. Príncipe, princesa. Monarquía. Formalidad, todo correcto. Hombre de negocio o mujer de negocio. Etiqueta. Reglas a seguir. Gobierno. Saber estar. Mesa. Desde cómo coger los cubiertos. Traje de gala. Restricciones. Educación. Estricto. Ceremonial. Sociedad. Realeza. Organización. Recepciones. Cómo saludar al otro. Disciplina. Alta sociedad. Mocking. Boda. Poder. Reyes. Clamur. Si hablamos de protocolo, todos pensamos en un ambiente distinguido y refinado y por eso nada mejor que venirnos hasta este Museo del Romanticismo para abordar el tema. Carlos, ¿qué es el protocolo? Bueno, pues el protocolo es un conjunto de normas, de reglas, de procedimientos, de tradiciones que hemos heredado mediante las cuales organizamos todo tipo de actos. No solo los actos oficiales que puedan ser más conocidos, sino por los culturales, actos financieros, actos empresariales, actos universitarios, etc. Oye, ¿y se sabe desde cuándo se usa el protocolo? ¿Es antiguo? Es tan antiguo como el hombre. Desde que existe Adán y Eva existe ya un protocolo, una derecha y una izquierda, una cortesía. Pero ya incluso en el Evangelio de San Lucas ya se cita en una parábola una referencia a la existencia de un protocolo cuando Jesús dice cuando vayáis a una boda no ocupéis el primer puesto, no vaya a ser que llegue alguien más importante y os desplace la anfitrión al último. Una clara referencia bíblica que le hacía a cómo te pueden humillar a veces por no querer ser humillado. ¿Y qué palabras, según tú, Carlos, deben ir unida o ligada siempre a protocolo? Bueno, vienen ya dadas y el público, la gente, pues lo sabe, ¿no? Si hablas de protocolo, pues hablas de etiqueta, hablas de ceremonial, hablas de cortesía, de buenas maneras, en fin, procedimiento de cómo saludar, cómo vestirse. Has dicho ceremonial, pero no es lo mismo ceremonial que protocolo, que muchas veces se confunde, ¿verdad? Se confunde tanto que, por ejemplo, en Hispanoamérica se habla más de ceremonial cuando se refiere al protocolo oficial y en España pues hacemos más referencia al protocolo. Pero ciertamente son dos cosas distintas, al menos el diccionario así lo dice. Protocolo es unas formalidades, un conjunto, unas reglas, como antes definíamos, y el ceremonial es lo que transcurre en una ceremonia, lo que sucede, el proceso. El ceremonial de una ceremonia sirve a la redundancia. ¿Y tiene que ver protocolo sería lo mismo que buena educación o no tiene por qué? Son cosas totalmente distintas. Hoy el protocolo profesional, como decimos, es el que se dedica básicamente a la gran organización o a la organización de diferentes eventos. Carlos, también es verdad que a veces más que lo que dices, quizás, ¿cómo lo dices o cómo lo reciben los demás? Ese dicho popular que dice, más vale caer en gracia que ser gracioso. Indudablemente que la palabra es importante y si no tienes la palabra adecuada, mejor ir a la prudencia, porque la prudencia es la madre de la ciencia, ¿no? Y entonces es mucho mejor recurrir a ella. Allá donde fuere, haz lo que viene. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. A palabras heces, oídos sordos. La primera impresión es la que cuenta. Lo cortés no quita lo valiente. No hay mejor desprecio que no hace la aprecio. Quien en la mesa canta, en algún sentido le falta. El secretito en reunión es de mala educación. Una de las bases del protocolo es, sin duda alguna, la apariencia, el vestuario, la indumentaria. Gloria, si me invitan a un acto oficial, pon, por ejemplo, con un presidente de gobierno, lo primero que se me ocurre pensar es, ¿y qué me pongo? Bueno, lo primero que hay que hacer es no preocuparse. Porque cuando uno viste con cierta sencillez, pues es muy probable que encuentres en tu armario cualquier cosa que te va a venir de perlas. Nos tenemos que preguntar qué tipo de acto es. Es un acto de noche, es un acto de día, más o menos ceremonial, porque eso es lo que va a determinar que elijamos un vestuario más o menos formal. Hay dos cositas que nunca fallan. Los caballeros, un traje más o menos oscuro, que no quiere decir que vayan de luto, con su corbate y una camisa clara. Y la señora, pues un traje lo que tradicionalmente se ha estado llamando traje de cóctel, es decir, un traje de chaqueta, bien vestido y chaqueta, chaqueta y pantalón o en todas las variedades, pues a ser posible con un color que no sea excesivamente chillón. Y así vamos perfectas y los chicos van perfectos. Nada que ver con esa imagen que todos nos imaginamos de un hombre así como elegantón que se dispone a ir a un acto de alta alcurnia. El tal dandy ya no se da, pues es una palabra ya muy antigua casi, ¿no? Yo creo que en desuso, ¿o sí? Sí, yo creo que es una palabra que surgió en la época victoriana y bueno, hacía referencia al refinamiento del caballero, que incluso llevaba unos ropajes de muchísima calidad, pero también un poco extraños, los pantalones de cuadros, los pañuelos. Es algo que ya no se da, porque claro, una cosa es vestir bien, tener buenas maneras, hablar bien, pero no olvidemos que los dandy, esto lo hacían muy bien a costa de burlarse y despreciar a la ciudadanía en general, que no tenía esa capacidad adquisitiva para acceder a ese vestuario. Bueno, eso es el dandy que digamos que tiene origen anglosajón. En francés el equivalente sería una cosa así como el petit maître y en español... Petit maître, es de nosotros, quizás lo hemos vulgarizado un poquito más ese nombre. Y sí, es el equivalente a una persona excesivamente preocupada por su compostura, por sus maneras, por, en definitiva, la imagen que quiere dar. Quizás el término es un poco diferente, traspasado a nuestra cultura más latina, porque también se habla del que quiere y no puede, el que utiliza determinados útiles, determinados vestuarios, pero no los encaja bien. Pero sí, sí, es un personaje también curioso que abundaba bastante en la corte española y que, bueno, ya es un término caído absolutamente en desuso, ahora se emplea como algo despectivo, ¿no? Ya nos hemos vestido, vamos correctamente vestidos, llega el momento de saludar a las personalidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo, francamente, mi consejo es que se haga con el saludo internacional más utilizado, que es un apretón de mano. Un apretón de mano es normal, porque muchas veces hay gente que te aprieta la mano y sabes que acaba de llegar de un curso donde le han dicho aprieta fuerte mirando a la cara. No, un apretón de mano normal. Evitar los besos, por bastantes cuestiones. Primero porque invadimos el espacio, la intimidad de la otra persona, luego pues porque estamos a lo mejor recién maquillados o sudados y es aconsejable que no se haga porque no a todo el mundo le gusta. Hay un truquillo que nos facilita mucho cómo llamar al anfitrión o cómo llamar a las personalidades, que bueno, muchas veces dices, madre mía, ¿y ahora cómo le llamo? ¿Le llamo señor? ¿Le llamo don? Bueno, llamémosle por el cargo, por el cargo. Alcalde, presidente, ministra, etcétera. Está totalmente permitido y quedamos fenomenal, porque además no tenemos que memorizar el nombre y es muy difícil que nos equivoquemos. Llegan, bueno, esas conversaciones, no sé si sentados, son círculos, pequeños círculos, donde la anfitrión normalmente se acerca a los invitados. ¿De qué debe ir esa conversación? ¿Temas frívolos, temas trascendentes? ¿Alguna palabra que debamos evitar? Yo creo que sobre todo debe ir de temas amables. Es muy importante y lo dicen todas las normas de protocolo, pero yo creo que también las normas de convivencia, que debemos utilizar siempre términos que no sean hirientes, palabras amables y temas positivos. Hoy sería, por ejemplo, una barbaridad ponernos a hablar de fútbol, porque es probable que hubiera personas que a lo mejor no les cae bien, o ponernos a hablar de temas siendo una reunión informal, como puede ser la religión o la política. Entonces, elijamos temas, a lo mejor, inicialmente un poco banales, que no frívolos, y evitemos palabras negativas. Había una frase de Benjamín Franky que decía algo que creo que nos viene totalmente al hilo de lo que estamos hablando. Él decía, sé cortés con todos, sociable con muchos, y familiar con muy pocos. Y yo creo que esto más o menos resume, fíjate, a pesar de los siglos, sí resume también un poco la actitud que nosotros tenemos que tener. Las familiaridades en casa casi, ¿no? Sí, las familiaridades en casa. Bueno, llega el momento de la comida, cómo comportarnos. Gloria, que por cierto, no sé si en protocolo es comida o es almuerzo. Es almuerzo. Comida es la acción, es el verbo de comer. Es almuerzo, es cena, y la comida son los ingredientes, aunque hay en países que le llaman comida a la cena, pero es almuerzo, cena y comida es la acción de comer. Bueno, pues primero seguir las indicaciones de la gente del protocolo, que para eso están. El protocolo tiene bastantes grandezas y nos lo hace muy fácil. No hay que saber una ingeniería para saber cómo se comen los alimentos puestos que se colocan siempre de fuera hacia adentro. Y si te equivocas en algún momento, no pasa nada. La naturalidad es nuestro mejor aliado. Pero por delante nos queda como mínimo una hora donde hay que intentar ser un buen conversador, pero no sé cuál es la clave para ser un buen conversador o ser una persona simplemente amable. Hay una regla importantísima. No se deben protagonizar las conversaciones. ¿Verdad? Estas personas, hombres o mujeres, que empiezan a hablar y al final es un murmullo permanente. Hay que ser amables, incluso con cierto humor y en un tono tremendamente positivo. Es fundamental, como es fundamental que si vemos que alguien que está alrededor nuestro todavía no ha participado, pues demos pie a que pueda decir algo. No utilizar tampoco códigos, palabras que no van a ser entendidos porque no pertenecen a nuestra cultura o porque en una comunidad autónoma se dice una manera y en otra de otra. Es decir, hay que saber elegir los términos, vocalizarlos, contarlos y hacerlo con una gran afabilidad. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzo... desancontimplanar. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzo... desancontimplanar. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzo... desancontimplanar. El desarzo... desancontimplanar. El desarzo... desancontimander. El desarzo... desanero... desancontimplanar. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo constantinopolizar. El arzobispo constantinopolizador que lo desarzobispo constantinopolice, buen arzobispo constantinopolizador será. A todos de pequeños nos han dicho frases del estilo de secretillos en la oreja, cosa de viejas, o el burro delante para que no se espante. Son, como saben, expresiones populares, frases que se les dicen a los niños. Pues en el fondo, María José, estoy pensando que es una manera también de enseñarnos protocolo desde pequeños, ¿o no? Pues sí, la verdad que es la manera más sencilla de aprender protocolo. Yo creo que además el protocolo, la buena educación, las buenas maneras, como tantas otras cosas de la vida, pues cuanto antes aprendan en la niñez, muchísimo mejor, ¿no? Y esto, pues los refranes que suelen ser muy sabios, pues captan muy bien la idea, ¿no? Hay refranes muy interesantes que dicen, lo que se aprende en la niñez dura hasta la vejez, o lo que es lo mismo, lo que se aprende en la cuna siempre dura. Claro, estoy pensando que en eso nos ganan, claro, las familias reales, porque desde la cuna están aprendiendo protocolo, pero ¿han cambiado mucho las costumbres reales? Claro, han cambiado muchísimo, muchísimo. Aunque la idiosincrasia en general de las familias reales es la misma que hace siglos, sin embargo la forma de comportarse es completamente diferente, ¿no? Tened en cuenta que el protocolo de la Casa Real Española, desde el siglo XVI hasta casi el siglo XX, fue el más estricto y el más regulado de toda Europa, ¿no? Sobre todo porque estaba encaminado a señalar, sobre todo, autoridad y el sentido divino de la monarquía, ¿no? Y de eso, en la actualidad, pues no queda prácticamente nada, ¿no? El término majestad empieza a utilizarse en España en el siglo XVI, con el reinado de Carlos V, el tratamiento que fue este rey el que impuso que el tratamiento para él y para sus descendientes como reyes de España fuera el de majestad. Y eso causó un gran impacto, casi un gran escándalo en la corte castellana, porque en Castilla el tratamiento que se daban los reyes era de alteza, de señores, y el tratamiento de majestad estaba solo reservado para Dios, con lo cual pues fue un impacto enorme, ¿no? Entonces, sí. Una de las palabras que también cambió con la Edad Media fue la de la corte, ¿no? La corte de la familia real, o la corte de los monarcas. Es justo en la Edad Media cuando empiezan a establecerse la corte, como la conocemos, ¿no? Entendida tanto como el espacio físico donde vivían los reyes con su séquito, como el espacio imaginado de donde emanaba la autoridad, el gobierno del reino, ¿no? Y precisamente de la palabra corte empiezan a derivarse otras tantas palabras que están absolutamente asociadas al protocolo, ¿no? Como es cortesano, cortesía, cortés, todas esas palabras que son absolutamente importantísimas para el protocolo y las buenas maneras. Hasta el punto que también se crean unos oficios especializados en torno a esa corte, ¿verdad? Hay oficios con nomenclaturas muy curiosas, pues mayordomo mayor, camarera mayor, gentil hombre, guardadama, sumiller de corps, trinchero, copero, es decir, había multitud de oficios, cada uno con una función muy específica y una nomenclatura absolutamente específica. Bonito, ¿no? Que oficios más bonitos. La mayoría han desaparecido, ¿no? Sí, de eso ya no queda nada, entre otras cosas porque las monarquías de ahora casi no tienen corte. Claro. Para suerte de ellos, porque las cortes también eran un foco de intriga terrible, ¿no? ¿Qué palabras utilizarías tú para definir el protocolo real de los siglos pasados? Pues el de los siglos pasados podría ser ceremonia, ritual, tradición, distancia, porque estaba pensado para remarcar la distancia entre la familia real y el pueblo, ¿no? Autoridad. Eso sería un palabra. Y ahora, hoy en día, ¿cómo defines tú el protocolo de las familias reales? Pues yo creo que se define por adaptación, porque tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, innovación, improvisación, que tiene que improvisar constantemente, y cercanía. Yo creo que está buscando también un poco más la cercanía a la gente, ¿no? Bueno, y ahora nos encontramos de repente con que en un futuro muy próximo hay mujeres que no son de sangre real, que no proceden de familias reales, que van a ser reinas el día de mañana. Estoy hablando de Doña Leticia, pero estoy hablando también de Charlene Wistock en Mónaco, o de Catherine también en Inglaterra. ¿Qué cosas van a tener que aprender en todo este camino hasta llegar a ser reinas? Pues van a tener que aprenderlo todo. Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es la mentalidad de una persona de familia real. Y dentro de esa mentalidad engloba todo, la forma de actuar, todo lo que hacen, todo lo que dicen. Es decir, tiene que aprender a saber que ya no son personas privadas, sino que todo lo que hacen o dicen es de cara al público. Y de una forma vitalicia y en función de unos intereses de Estado. Es decir, se tienen que comportar como personajes de Estado. Eso es una cuestión muy difícil. Y luego tienen que saber aunar algo muy interesante en las familias reales, que es por un lado la figura regia, ¿no? O sea, el comportamiento regio y al mismo tiempo ser personas cercanas, si es que quieren ser populares, ¿no? Pero todas estas princesas del siglo XXI, por llamarlas así, pues tienen algo ya ganado, ¿no? Que es quizá la naturalidad, la espontaneidad, ¿no? A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo, el cariño de los reyes. Y por supuesto, el ejemplo imparable de la reina. Carlos, supongo que yo mañana tengo un acto social donde están los príncipes de Asturias o están los reyes, mejor dicho, sus majestades, los reyes de España. ¿Qué de vos saber? Bueno, pues precisamente una de las primeras cosas que hay que saber es cómo tratar a tan importantes personalidades que efectivamente para dirigirse a los reyes hay que dirigirse como majestades, para dirigirse a los príncipes o a las infantas en el caso de España hay que dirigirse como altezas reales, o en un lenguaje más sencillo, más llano, que hoy se utiliza mucho más la expresión señor cuando se trata de ellos, un rey, príncipe o un infante, o la expresión señora si se trata de ellas, reina, princesa, infantas. Carlos, sabemos también que hay un lenguaje corporal que también dice mucho de nosotros. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Cuál sería nuestro comportamiento correcto? Bueno, lo que más conoce la gente, quizá porque lo ve por televisión, etc., pues ese lenguaje en el que se expresa ese reconocimiento hacia los reyes, como es el mero hecho, pues en el caso de los hombres, hace una inclinación de cabeza en el momento de salud. A ver, ¿lo haces tú? ¿Cómo sería? Bueno, es una ligera inclinación mientras se produce el saludo. ¿No se hace así con el pie, también un ruido o algo así? En el caso de los militares, además, es tradicionada más por dar una especie de pequeño taconazo. En el caso de las mujeres, pues se hace una reverencia, que no debe equivocarse con una genuflexión. Una genuflexión es, digamos, inclinar la rodilla hasta el suelo, que es lo que se hace en las iglesias. Es una ligera reverencia que consiste en doblar la pierna izquierda mientras se saluda también a una mujer, y en el caso de una mujer... O sea, ¿debería yo doblar la pierna izquierda? Eso es. ¿Lo veíamos así? Es necesario doblar la pierna derecha e inclinar, echar hacia atrás la pierna derecha e inclinar la pierna izquierda. Muy bien. Llega ya la hora del almuerzo. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de comer y, sobre todo, qué cosas no debemos hacer? Bueno, sobre todo hay que tener ciertas formalidades que se suelen tener en comida en público, pues obviamente hay que observar una serie de lo que nosotros llamamos cortesías. Hombre, a veces son los propios anfitriones quienes nos ayudan. Consiste un poco en ver lo que hacen los demás y, más o menos, pues tú sigues cuántas veces y se convierte en una anécdota. Pues los reyes, alguna vez si se han servido espárragos en la mesa, pues hemos visto al rey comer los espárragos con la mano y la reina hacerlo con un tenedor. Algo así como si sirve de orientación para sus invitados en la forma en que se puede comer. Saltarse el protocolo, nuestros monarcas se lo saltan. Sí, afortunadamente, porque eso indica proximidad, significa no ser tan rígidos, estar cerca de la gente. Lo han demostrado en muchísimas ocasiones, por ejemplo, pues cuando el triste accidente del diacol de 42, cuando asistieron al funeral, cuando se vaban que la reina se acercaba a los familiares, o sobre todo, por ejemplo, en los gestos que tuvieron en el 11M, toda la familia real en el funeral del 11M, ¿verdad? Saludando uno a uno, trasladando el consuelo a todos los familiares que estaban allí presentes en aquel funeral de Alamudena. El gesto de cómo lloraban, incluso, si son gestos muy humanos, ¿eso romper el protocolo? Bueno, a veces romper el protocolo no solo se asocia a saltárselo, sino a saber estar en las circunstancias de cada momento. Estaba pensando que quien tiene fama de saltarse el protocolo siempre es nuestro monarca, don Juan Carlos, pero estoy pensando que doña Sofía entró al vestuario de los jugadores, que es una cosa insólita también. O sea, que se puede saltar el protocolo también para un festejo, para una celebración, ¿no? Hombre, claro, y además yo creo que ahí es más importante, porque ahí surge la espontaneidad, las ganas. Yo creo que la reina fue la única persona que dejó fuera de juego a toda la selección española, bajando directamente al vestuario y felicitando. Es un gesto de espontaneidad que hace grande a nuestros reyes, precisamente por eso, por esa naturalidad que tienen. Claro. Carlos, llega la hora de la despedida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si estamos en una recepción oficial en los reyes, pues en el Palacio, o en Real, o donde sea, pues lo normal, como lo haríamos en otros casos con otra autoridad, es esperar a que los reyes se retiren. Y en ese momento, pues es cuando ya procede que tú hagas lo mismo. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cojones del sultán. Los cojines de la reina y los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? Los cojines, los cajones. ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? ¡Ay, no! ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? ¿El cajón... el cajoneras? No, yo no sé. ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? No me acuerdo. ¿En qué cajonera van? ¿En qué cajonera van? ¿En qué cajonera van? Los cojines de la reina, los cajones de sultán. ¿Qué cojines? ¿Qué cajones? ¿En qué cajonera van? Quiero preguntar a la Fundeu si es lo mismo decir los monarcas que los reyes. No, no es lo mismo. Monarcas solo son los que gobiernan. Y reyes pueden ser, pues yendo a España, por ejemplo, los reyes de España son... el rey Juan Carlos y su mujer, su esposa, la doña Sofía, son los reyes. Pero el monarca es el rey que gobierna. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, la monarca es la reina Isabel de Inglaterra y el señor con el que está casada no es un monarca. Quiero preguntar si los títulos nobiliarios, cargos y palabras relacionadas con las casas reales deben escribirse con mayúscula o con minúscula. Los títulos, cargos y dignidades todos se escriben con minúscula puesto que no son nombres propios, sino nombres comunes. Es decir, el rey, la reina, el príncipe, la princesa, las infantas, etc. Todos esos nombres deben ir siempre con minúscula porque son nombres comunes, no son nombres propios. Aunque es muy difícil convencer a un monárquico de que ponga rey con minúscula. Solo deben ir con mayúscula dentro del ámbito de la realeza la palabra corona como institución. La corona, como podría ser dentro del ámbito más general de la política, el gobierno, que también tiene una mayúscula, que lo diferencia de gobierno con minúscula. Corona con mayúscula es una institución y corona con minúscula, chiquita, es un objeto que se pone en la cabeza. ¿La palabra soberano se escribe con mayúscula o con minúscula? Podríamos hacer un guiño al humor diciendo que un señor que tiene un perro que se llama soberano, ese perro tiene mayúscula y el mismo señor se toma una botella de soberano, también con mayúscula, y ese señor resulta que es soberano de un país, o monarca, y ahí es con minúscula, y se coge una borrachera soberana y aunque sea una borrachera muy grande, ese soberano es con minúscula. Es decir, soberano como adjetivo, borrachera soberana, minúscula. El soberano como persona que gobierna en un país, minúscula, y en cambio el soberano perro y el soberano brandy como nombres propios con mayúscula. Me gustaría saber si deberíamos decir smoking en inglés o en castellano, tal y como suena, smoking. La adaptación de esa palabra inglesa smoking con S líquida y terminada en NG, es smoking, con una E delante, con tilde en la O y terminada en una N, el smoking. Y lo más gracioso es que nosotros llamamos smoking a esa forma de vestirse, pero los que hablan en inglés no lo llaman así, nosotros lo llamamos así por influencia del francés que tomaron la palabra smoking del inglés, pero smoking en inglés solo significa fumando, no hay nada ya en inglés que se llame smoking. A esa forma de vestirse de negro con el lacito y todo eso, en Estados Unidos lo llaman tuxedo, que es el nombre de un club al que había que ir vestido así, y los ingleses, los británicos, lo llaman dinner jacket, que es pues la chaqueta de cenar. Y el smoking para ellos era otra cosa, era una especie de batín que se ponían los caballeros para retirarse a un reservado a fumar y con eso evitaban que el humo les impregnase de olores su traje. ¿Qué significa ostentar y detentar? ¿Son lo mismo? No, ni muchísimo menos. Ostentar en principio es hacer gala o boato, es como presumir. Hay que pensar en la palabra ostentación. ¿Qué es la ostentación? Pues un acto de mala educación, de persona poco fina, los que van ostentando. Y ese es el verbo ostentar. Si bien en las últimas ediciones de los diccionarios ya se ha añadido un nuevo significado al verbo ostentar, que es algo así como tener un cargo o un premio, una dignidad importante, fulanito ostenta el récord de salto de altura en el sentido de algo muy importante, o la medalla de oro de alguna cosa. Detentar es usurpar, es tener algo contra la ley o contra el derecho. Etiqueta, urbanidad, galantería, saber estar. Como ven, el protocolo es todo un lenguaje de formas y de palabras. Hoy hemos aprendido cómo estar, cómo vestirnos, cómo cenar, si estamos en un acto oficial o si nos invitan a un auténtico banquete real. Yo con esto ya me despido, agradeciéndoles su atención y deseándoles una feliz semana, porque como dice el refrán, palabras de cortesía suenan bien y no obligan. Adiós.